Carrie Fisher es una actriz estadounidense que obtuvo éxito gracias a su interpretación de la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. Hija de la actriz Revy Reynolds, apareció en algunas producciones junto con ella antes de debutar como actriz en la película Shampoo en 1975. Fue dos años después que ganaría fama con la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Sin embargo, no supo manejar su éxito y cayó en las drogas y el alcohol, lo que se vio reflejado en su declive como actriz. Realizó películas de poca calidad como Under the Rainbow y Hollywood Beast Squad. Tal vez el único filme rescatable es el de Hannah y sus hermanas, pero jamás retomó el éxito en este ámbito. Fue entonces que descubrió un nuevo talento, el de escribir. Así publicó una novela semi-autobiográfica llamada Postales desde el filo, que más tarde adaptaría al cine y después publicaría Wishful Drinking, en donde narra sus experiencias de manera humorística riéndose de sus fracasos. Conocida como la doncella de hielo o la rubia de hielo, Catherine Deneuve nace el 22 de octubre de 1943 en París, Francia. Desde muy joven, captó la atención de famosos directores de cine, por lo que ha trabajado con grandes como Luis Buñuel, Roman Volansky, Lars Bontrier, François Truffaut, entre otros. En la actualidad es embajadora de la UNESCO gracias a su amplia carrera en el cine. Tiene dos hijos, uno de ellos de la relación que mantuvo con Marcelo Mastroianni. En los años 80, su imagen fue utilizada por el gobierno de Francia para representar a Marianne, que es el símbolo nacional de la República Francesa. Su nombre real es Katherine Dourlaj y era hermana de la también actriz François Dourlaj, que falleció en 1967. Charles Michael Levine, mejor conocido como Chuck Lorre, es un guionista y director estadounidense, famoso por participar en series de televisión como The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Mike and Molly. Nació en Long Island y asistió a la Universidad Estatal de Nueva York, pero la abandonó a los dos años para probar su arte como guitarrista y como compositor. Aunque logró componer temas como French Kissing in the USA para Deborah Harry y el soundtrack de la serie de televisión de las Tortugas Ninja, decidió cambiar de giro y convertirse en guionista. El primer show en el que trabajó fue en la sitcom Grace Under Fire en 1993. Más tarde se inmiscuyó en la serie Seville, ambas del género cómico con varios galardones. Sin embargo, no fue hasta Two and a Half Men que obtuvo éxito alrededor del mundo, convirtiéndose éste en el proyecto con más temporadas de lore, hasta que tuvo problemas con el actor principal, Charlie Sheen. Sus más recientes creaciones son las famosas series de televisión de Big Bang Theory y Mike and Molly. Nacido en el estado de California, en Estados Unidos, el 23 de octubre de 1959, Alfred Matthew Jankovic, mejor conocido como Weird Al Jankovic, es un cantante que se ha concentrado en el humor y las parodias de Pistas Famosas. Saltó a la fama en el año de 1983 con la canción Eat It. Sus adaptaciones han sido tan famosas que apareció en un episodio de Los Simpsons y tuvo un programa de humor en la cadena de MTV. Generalmente, las letras de Jankovic son muy ingeniosas y tienen una buena aceptación en el público, inclusive entre los autores originales de la música que imita. Tiene 13 discos en su carrera y ha parodiado bandas de pop, rock y jazz. Actualmente, continúa trabajando en su música y promoviendo el estilo de vida vegetariano. Actualmente, continúa trabajando en su música y famosa получaba todo.